¡Hola! 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 ¡Muy buenas señoras! ¿Qué tal me encontráis? ¿Qué tal me encontráis? Estúpidamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, ya mismo van a ser los Gain Awards pero antes, nosotros mismos tenemos que hacer el Top 10 de los mejores videojuegos del año en este caso una lista totalmente personal, un poco ubicada a lo que son mis gustos así que perdonadme si no estáis demasiado de acuerdo con ella he de decir que el año 2019 ha sido rotundamente glorioso para mí el mejor año de la década en cuanto a lanzamiento así que es especialmente difícil hacer este Top 10 hay videojuegos maravillosísimos que se han quedado fuera de la lista y que si hubiesen puesto a la venta en cualquier otro año habrían entrado en un Top 5 seguro es una lástima para videojuegos como por ejemplo se han quedado fuera de esta lista a las puertas he estado dudando hasta el último momento Mortal Kombat 11, videojuego maravillosísimo, se queda fuera también Metro Exodus, juego maravillosísimo, se queda fuera y por supuesto el Judgment, maravillosísimo videojuego exclusivo de Playstation 4, de Sega ¿y por qué motivo? pues porque no he jugado lo suficiente a él pero todo el mundo me dice que es Top, Top, Top del año bueno, yo al menos lo menciono aquí para que veáis vosotros el nivelón extraordinario de lo que es esta lista tengo que decir que cualquiera de los 10 videojuegos podría estar perfectamente en el número 1 así que depende ya mucho, 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 mucho del gusto de cada uno lo que digo, cada uno de los 10 videojuegos que voy a nombrar todos se merecen estar en el número 1 pero yo particularmente los voy a ordenar según me gustó señores así que vamos ya con este glorioso, maravilloso, muy importante Top 2019 el que da cerrojazo a lo que es la década y se termina por todo lo alto señores, vamos ya con el número 10 el número 10 veis, veis, veis como es lo que yo os decía en el puesto número 10 que perfectamente podría haber sido puesto número 1 y nadie le puede toser The Other Worlds un videojuego de Obsidian y sí, lo del Fallout New Vegas hacen muy bien los videojuegos a mí me gusta más este videojuego por ejemplo que el Fallout 4 es que en cuanto a diseño de niveles por supuesto los escenarios son preciosistas, maravillosos una historia de ciencia ficción donde viaja entre planetas muchísimos personajes muchísimas misiones muchísimas armas en fin, es un mundo bastante enorme en ese sentido con ese humor negro salpicado, sí, con muchísima mala leche pero bueno, que te ríes bastante y sobre todo se fija este videojuego en permitirte en todo momento hacer una elección u otra y bueno, variar todo lo que es la aventura que tenga unas consecuencias siempre se centra mucho eso el videojuego que tenga consecuencias cada mínima cosa que haga te quieres cargar a ese tío que sepas que va a traer repercusiones está bastante bien me gustan mucho los personajes que te van ayudando y que también van hablando contigo y en general lo que es la jugabilidad me encanta el videojuego es muy divertido en el apartado técnico gráficamente es soberbio me ha parecido un videojuego precioso la banda sonora la banda sonora es más bien es la típica banda sonora de ambiente una banda sonora que lo que le da es atmósfera yo ahora mismo no me acordaría por ejemplo de lo que es la banda sonora sin embargo sé que pega perfectamente bien con cada uno de los planetas o cada una de las situaciones que hay los efectos de sonido si que son de primer nivel si que son de se han gastado sus buenos dinerillos es una gran producción sin ninguna duda yo este videojuego lo he jugado sobre todo en la Xbox One X y en PC ya os puedo decir que es gloria bendita y este es el videojuego en el que más tiempo he estado yo jugando durante una sentada por así decirlo he estado jugando 8 horas 9 horas en fin una barbaridad porque es un videojuego muy 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 adictivo sumamente adictivo no te cansas en ningún momento de jugar a este The Other Worlds maravilloso excelente trabajo de Obsida un videojuego enorme que perfectamente podría haber estado en el puesto número 1 pero en fin yo lo voy a poner en el puesto número 10 en el puesto número 9 The Division 2 y he puesto estas imágenes acaso he hecho estas imágenes son las del trailer en las que todo el mundo no se creía diciendo uuuh va a haber un downgrade increíble rememorándolo digo yo no no ha habido downgrade todo lo contrario si es que el videojuego final se ve todavía mejor de aquello que nos dejó fascinados ¿os acordáis de aquel gameplay del The Division 2? bueno lo estoy poniendo es mejor todavía el resultado final el The Division 2 es un juego mastodóntico grandioso con un gameplay que me parece magnífico con muchísimas misiones un videojuego de una duración excelsa un videojuego perfecto para jugar con amigos me parece una maravilla me parece una obra de arte en el apartado técnico es soberbio gráficamente es la leche de lo mejor de lo mejor de lo mejor de la generación luego en cuanto a líneas de guión lo que son diálogo y tal también es un videojuego muy 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 profundo pero bueno sobre todo está muy bien eso jugar en lo que es la llamada zona oscura en fin lo que son las incursiones como podríamos decirlo lo de jugar con los otros jugadores en campo de batalla en donde te vienen muchísimos enemigos u otros jugadores que te pueden ayudar o dar por culo directamente eso está muy muy bien pero sobre todo a mí lo que me gusta es la manera de realizar las misiones la manera de correr por las calles de The Division que es que es de verdad muy muy espectacular un mega triple A con unos efectos de sonido muy muy buenos me gusta mucho aquí sí tiene bastante personalidad lo que es la banda sonora realmente magnífica la jugabilidad me encanta está muy 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 bien hecha y da un gustazo jugar a The Division 2 es otro de esos videojuegos que no te cansa apenas al jugarlo eso sí en este videojuego hay una pequeña secuencia repetición de lo que son los gunplays en el sentido de no si lleva si lleva a rajatabla el modo historia pero ya sabéis que a lo largo del mapa se os van abriendo muchas misiones secundarias si vais haciendo esas misiones secundarias que a mí me gusta mucho hacerlas ahí sí que vais a ver un gunplay más repetitivo pero es como digo cuando la repetición es divertida no duele en fin señores un videojuego que saca todo lo mejor también de vuestra equipo One X que es donde yo lo he jugado y también en el PC que también he jugado muchísimo ahí así que señores magnificísimo videojuego que se lo recomiendo a todo el mundo que no os lo perdáis cumple con todas las expectativas incluso la supera por mucho es un videojuego gigantesco que parece mentira que esté tan sumamente bien hecho no tiene bugs no está roto y hay una lástima que porque boogisoft tiene un poco lo que es toda esa fama detrás de ella este videojuego la gente no se haya fiado de él como digo es un videojuego que perfectamente podría estar en el puesto número 1 me parece maravilloso este videojuego en el puesto número 9 de Division 2 el número 8 en el puesto número 8 un videojuego infinito Super Mario Maker 2 con un mogollón de ambientaciones con 500.000 no bastantes más yo que sé millones de pantallas ya creadas por lo que es la comunidad bueno un videojuego que bueno da rienda suelta lo que es su imaginación y te plantea pues bueno una serie de retos que generalmente la comunidad tiene bastante mala lechecilla intenta ponerte las cosas o lo más difíciles posible o simplemente que corran mucho en un speedrun totalmente alocado contra ya sea jugadores de todo el mundo o ya sea lo que yo recomiendo encarecidamente contra amigos que os vais a reír muchísimo dando por saquete lo uno a lo otro es un videojuego muy divertido luego encima tiene modo historia bueno modo historia simplemente irte pasando misiones que también está muy bien un poco para representar todos los elementos es como un tutorial muy muy largo bastante profundo para enseñarte todos los elementos con los que puedes jugar en el modo edición que si tienes un mínimo de imaginación eso puedes ponerle de todo estamos viendo por ejemplo el último trailer que tiene el modo este en el que vas corriendo con los ninjis esos que dan por saquete y también lo de convertirte en Zelda de Legend of Zelda clásico aunque en una perspectiva más bien parece el Zelda 2 ¿verdad? y eso le da también una profundidad una magia al videojuego ya puedes convertir perfectamente el Super Mario Maker en un editor de un Zelda así que eso ya la imaginación es lo que cuenta un videojuego simplemente infinito sin más un videojuego de plataformas clásico lo que puedes jugar de todo bueno clásico y no tan clásico porque hay desde luego escenarios bastante modernos y pantallas bastante modernas así que bueno ya vosotros lo jugáis como os dé la gana videojuego maravilloso muy 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 divertido muy adictivo en el que siempre te va a echar una risa así que muy recomendado Super Mario Maker 2 si queréis tener un videojuego de plataforma estilo clásico infinito en el puesto número 8 para que veáis lo difícil que es confeccionar esta lista este videojuego lo tenía hasta hace nada en el puesto número 3 pero bueno después de mucho reflexionar y tal es que puede estar perfectamente también en el puesto número 1 Luigi's Mansion 3 mucha gente lo compara con el Super Mario Odyssey y dice pero este realmente es que me parece mejor y tal el Luigi's Mansion 3 es el gusto por el detalle puedes interaccionar con cualquier elemento de las muchísimas habitaciones que están en la mansión esa hotel en donde hay ¿cuántos pisos son al final? eran 15 me parece y bueno cada uno de ellos pues bueno con una diferente temática muy divertido la manera de atacar a los enemigos bastante ingeniosa la manera de atacar a los fantasmas un mogollón de elementos para interactuar con el escenario como es la linterna normal la linterna de muchos colorines que te enseña cosas que son invisibles que si el quita mierda es como le digo yo que le tiran la cuerda y puedes tirar y abrir de un mogollón de cosas bueno por supuesto lo que es la aspiradora que con eso puede hacer de todo luego hay elementos a lo largo del juego como por ejemplo lo que es la motosierra que ahí te das cuenta y dices Dios mío Jesucristo que gran videojuego en el sentido de que puedes cargártelo todo y ves unas físicas que es curioso que este Luigi's Mansion 3 tenga una de las mejores físicas de lo que es esta generación de videojuegos todos los elementos del escenario responden maravillosamente bien a cualquier chorrada que haga Luigi luego otra cosa maravillosa es que te estás partiendo de risa todo el tiempo con Luigi es como ver a un youtuber de estos pero solo que Luigi no finge a un youtuber de estos que hace como que lo pasa muy mal con los sustos de un juego de miedo Luigi no finge y te lo pasas muy bien diciendo se nota que lo está pasando mal Luigi en todo momento que me gusta me gusta las animaciones son muy graciosas también en todo momento de Luigi un videojuego que es un bombón es magnífico es precioso es muy muy bello en todo momento así que recomendadísimo Luigi's Mansion 3 que encima es divertidísimo en el que te tiras también las horas muertas descubriendo un poco no ya el avanzar en la historia sino que más puedo hacer en esta estancia que más secretos hay en esta habitación eso es glorioso y una vez más en lo que en lo que es sobre todo maestra Nintendo no solo ya en la jugabilidad que por supuesto lo es también poder manejar ya lo sabéis en el Luigi's Mansion 3 a otro Luigi de Moco que se puede meter por las rendijas y esas cosas y el poder manejar a los dos muñecos a la misma vez es increíble o sea de una manera sencillísima con el mando eso Nintendo solo lo sabe hacer ella simplificar al máximo los controles no es ya la jugabilidad que funcione no sino simplificarlo al máximo eso está fenomenal y luego también lo que digo el diseño de niveles Luigi's Mansion 3 es una vez más un doctorado un máster en lo que es el diseño de niveles en lo que es el diseño de las pantallas en lo bien colocado que está cada objeto lo bien colocado que está cada pantalla lo bien diseñada que está todo para que tú te puedas divertir magnífico en el puesto número 7 un mastodonte ya un videojuego enorme grandioso recomendado a todo el mundo Luigi's Mansion 3 el número 6 tenemos en este puesto este juego también me ha vuelto un poco loco lo he tenido en el puesto número 2 lo he tenido en el puesto número 5 lo he tenido en el puesto número 10 pero se queda en el puesto número 6 me encanta este videojuego me encanta me encanta Devil May Cry 5 para mí la mejor banda sonora del año es maravillosísima para mí los mejores rostros algo de lo que se presume mucho a mí los mejores rostros de toda la generación estrenan Devil May Cry 5 me encanta su sentido del humor gamberrete me encanta me encanta también cómo se ha visto el objetivo de este juego lo que es la perspectiva de este juego desde el punto de vista de tres personajes eso me gusta mucho y me ha gustado mucho la jugabilidad con los tres personajes las pantallas pues muy bien diseñadas una vez más te dan mucha gloria mucho gustito darle cera a los enemigos a muerte que están muy bien diseñados un enemigo magnífico y luego sobre todo se centra este Devil May Cry 5 como no podía ser de otra manera en los combates contra los jefes finales los dosis lo que le tienes que pegar pues bueno cera, cera, cera caña, caña, caña para un poco obtener lo que son las mejores puntuaciones posibles como siempre vas desbloqueando poco a poco nuevos combos nuevos movimientos con lo que son los personajes y hay que destacar además de el apartado técnico que es soberbio hay que destacar también lo que es el apartado artístico una vez más lo que son los diseños de los personajes en lo que tienen que ver los rostros lo que es la pinta de los enemigos la pinta de los escenarios es un apartado artístico de 10 estamos hablando de que este Devil May Cry 5 una vez más perfectamente podría ser número 1 en cualquier otro año pero es que este año hay videojuegos muy muy fuertes me encanta este videojuego me lo pasé en 2-3 días o sea me lo pasé muy rápidamente porque es un videojuego que apetece muchísimo jugar que es uno de esos videojuegos de los que hoy en día se hacen pocos de los de un chute de adrenalina continuo o sea aquí apenas te enseñan historia apenas te enseñan narrativa apenas te enseñan argumentos sino de vamos al lío música cañera a tope haz mil combos todo es bastante alocado y eso me ha encantado Devil May Cry 5 que también es una de las grandes sorpresas yo no me esperaba un videojuego tan perfecto un videojuego de sobresaliente todos los videojuegos que estoy diciendo en esta lista son de más de un 9 pero bueno vosotros pues bueno ya decidí en qué puesto lo pondríais vosotros pero va Devil May Cry 5 en el puesto número 5 divertidísimo y me encanta la actitud de todos los personajes es una cosa que me gusta mucho en un videojuego todos los personajes todos me caen muy bien el número 5 puesto número 5 para un magnífico Fire Emblem Three Houses el que me parece el videojuego con mejor narrativa prácticamente de la generación el que desde luego tiene más líneas de guión yo sé que hay muchísimos diálogos que por mucho y por mucho y por mucho que juegue a este videojuego me los voy a perder o sea han hecho en ese sentido un trabajo titánico me parece en cuanto a historia historias realmente profundas realmente maduras realmente bien construidas y que realmente tienen un golpe de efecto y eso que son medianamente sencillas así que me ha parecido genial todo lo que es el viaje y como van madurando precisamente los estudiantes del Fire Emblem que luego van creciendo y los polluelos magnífico en ese sentido la historia me ha fascinado me ha encantado cada uno de los personajes lo que hace el punto de vista la perspectiva cambia totalmente si juega al videojuego según que casa hay tres casas donde elegir tres familias podríamos decirlo en ese sentido genial una vez más y luego también pues bueno lo que es el sistema de juego el modo de combate me ha encantado bueno ya sabéis esta especie de estrategia por turno que a mi me resulta especialmente adictivo me lo he pasado muy bien está muy bien medido lo que es el nivel de dificultad yo lo he jugado en difícil pero bueno en ningún momento me he sentido ahogado yo siempre intento que sobrevivan todos mis héroes y han hecho muy bien la aplicación de lo que es esta especie de no vamos a decir cámara atrás pero está muy bien implementada en este videojuego es una cosa que uno quería ya incrementarla porque yo lo que hacía en los Fire Emblem es en cuanto me mataban un héroe reiniciar la misión así que vosotros imaginaos todo el tiempo que me han ahorrado me han ahorrado muchísimo tiempo me parece el mejor Fire Emblem de la historia me parece el mejor Fire Emblem de la saga me parece un videojuego enormemente grande me parece muy de necios lo típico de que se critica el apartado gráfico de esta clase de videojuegos cuando hay algo si no secundario casi terciario el apartado gráfico de los Fire Emblem se nota que muchos no lo han tocado ni con un palo y que se han encontrado de frente con un videojuego que le ha sorprendido en ese sentido luego me ha gustado mucho la manera de interactuar todos los personajes lo que es la academia me ha gustado mucho pues lo de lo de tomar el té lo de ver qué carta es de tal persona y qué consejos les da no sé me parece un videojuego que da muy buen rollo y que eso y que intensifica muy bien las emociones perfectamente metiéndolas en lo que es la jugabilidad del juego que es como realmente se hacen bien las cosas primero te tienes que fijar en la jugabilidad en la diversión en la adicción y luego ya viene todo lo demás un videojuego eso un videojuego ya bordeando el 10 pero es que eso este año ha sido magnificísimo y sintiéndolo mucho está un gigantesco maravilloso Fire Emblem en el puesto número 5 el número 4 puesto número 4 y yo estaba ahí dudando dudando de siempre meterlo en el podio lo siento mucho esto ya cada juego de verdad este por supuesto se merece ser el mejor juego del año Astral Chain hay momentos en este videojuego en el que son un delirio adrenalina pura cada vez que vas avanzando en el juego es que la cosa se va poniendo más y más alocada hay gente que no casa mucho con esa mezcla que hace de investigación de pequeña investigación simplemente es una excusa para una vez más para avanzar en lo que es la historia del videojuego para explicarte un poco el desarrollo entre personajes lo que quiere decir su mundillo lo que quiere decir todo su lore en ese sentido me parece una vez más muy bien implementado que nos lo expliquen no aburriéndonos simplemente leyéndonos un texto sino que eso lo del modo de detectivesco a mi al menos si que me ha gustado he estado prestando atención y luego ya todo lo que es el estilo de lucha me parece gloria bendita lo que es la jugabilidad tan 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 sumamente compleja que venía con este videojuego en el que tenía no solo que manejarte a ti mismo a tu personaje sino que sobre todo tu mayor arma son una especie de fantasma espíritu que están golpeando al enemigo esos tú de que ves las imágenes dices esto parece muy complicado muy complicado encima están como encadenados yo con la cadena tengo que hacer diferentes combos con los enemigos esto va a ser muy difícil lo más importante que ha hecho Platinum Games es eso o sea hacer que algo muy complejo en cuanto a jugabilidad resulte muy sencillo luego al controlarlo ahí es donde te das cuenta de donde está un verdadero maestro gente que hace cosas muy complicadas haciéndolo lo más simple posible lo más sencillo posible para nosotros ahí es donde está la genialidad y luego también está el apartado por supuesto técnico el apartado artístico maravillosísimo una gran banda sonora gran gran banda sonora muy muy cañera una vez más pero sobre todo el apartado técnico es que es uno de los mejores juegos de la Nintendo Switch si no el mejor de todos en cuanto a gráficos se refiere como siempre he dicho a lo largo de este año es un videojuego que supera a muchos videojuegos de la Xbox One y a muchos videojuegos a la mayoría de videojuegos de Xbox One y a la mayoría de juegos de Playstation 4 The Astral Chain Platinum Games ha destrozado por todos los lados lo que es la Nintendo Switch y uno se queda maravillado de lo suave que va de lo bien que se ve todo de lo nítido que se ve todo y te queda pues no sé te queda enfrascado en lo que es la historia en lo que son los personajes en lo que es todo maravillosísimo todo lo que son los combates y una vez más el diseño artístico de los enemigos que recuerda muchísimo a lo que son los personajes los robots aquellos gigantes y los enemigos aquellos de Evangelion de la serie Evangelion en fin se ve en el puesto número 4 un maravillosísimo me lo he pasado muy bien con el Astral Chain el número 3 pasamos ya a los 3 mega 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 gigantes aquí una vez más cuestión de gusto este perfectamente otra vez puede ser Goti Sekiro el Sekiro es muy bueno señora es para mí el mejor videojuego con diferencia de Front Software no voy a decir que sea el más importante no voy a decir que sea el más innovador pero me resulta el mejor se mire por donde se mire en cuanto a jugabilidad da un paso de gigante en todos los videojuegos de Front Software da gustito manejar al protagonista es mucho más ágil que en los demás videojuegos y esta vez no está la dificultad implícita en que tu personaje parece una especie de tanque en este Sekiro eres bastante ágil así que en ese sentido estaba también muy bien además de que también recuerda a ciertos videojuegos como el Tenchu ¿verdad? eso siempre es un plus pero además Sekiro además de la enorme jugabilidad es que es mucho más grande que todos los videojuegos de Front Software en cuanto también bueno el diseño de los enemigos siempre ha sido magnífico desde el Demon's Souls preciosista a más no poder se ha llevado mucho lo que es la estética de esos enemigos totalmente podríamos decir barroca muy sobrecargadísima pero que mola muchísimo también está impregnada en el Sekiro bueno por supuesto que mola muchísimo la banda sonora es absolutamente genial un videojuego muy muy divertido a mí me ha divertido más que ningún otro videojuego de Front Software te diviertes mucho más al avanzar me resulta un videojuego que mucha gente lo tilda de muy difícil tal me resulta más asequible que cualquier otro videojuego de Front Software precisamente porque por su jugabilidad que está muy bien implementada pero eso es un videojuego también muy difícil que también plantea un desafío perfectamente diseñado una vez más todo lo que son los escenarios todo lo que son los enemigos todo lo que son los jefes finales así que Sekiro y bueno luego el apartado técnico también gráficamente es soberbio es maravilloso un videojuego que te quedas con la boca abierta diciendo la virgen que cosa más bonita que cosa más bonita dentro de de lo de lo de lo monstruoso que es todo así que el Sekiro es un videojuego ya que casi se merece el 10 y como digo recomendadísimo a todo el mundo que sería uno de los grandes grandes de esta generación lo que pasa es que digo eso que el año 2019 ha sido especialmente gordo y eso en cuanto ya a gustos propios ya lo podéis colocar en el puesto número 1 en el puesto en el que vosotros os apetezca es un videojuego muy especialito muy especialito hay gente que no le gustan los juegos a estilo Dark Souls pero bueno a mí este videojuego me resulta fascinante y me resulta ya como como un escalón por encima me resulta ya un mega gigante de lo que ha sido este año así que en el puesto número 3 también me encanta lo que es la narrativa me encanta lo que es la historia que tiene en fin tan sumamente oscura me encanta todo en el puesto número 3 el maravilloso una vez más todos son maravillosos pero muy muy grande Shekiro puesto número 2 para un videojuego que cualquier otro año se habría llevado el goti Gears 5 me parece prácticamente el mejor juego de la generación gráficamente estaría ahí con el pulso con el red de Redemption 2 es un videojuego preciosísimo ver lo que son los combates ver lo que está sucediendo en pantalla que hay toda clase de tiros y de gente ahí pululando me lo pasé maravillosamente bien tanto con Panzer como con Galerian estábamos ahí dándolo todo lo que eran las partidas bueno está muy bien esto de que puedas jugarlo el modo historia en cooperativo con otros dos amigotes está muy bien todos los modos de juego que si el modo horda que si luego el modo multijugador jugar en diferentes pantallas y tal en diferentes niveles hay un mogollón de modos de juego estilo multijugador estilo online que toda la gente está jugando hoy en día que son divertidísimos en el que ves todo el músculo gráfico todo el peso técnico que tiene este maravilloso videojuego lo puedes jugar en PC teniendo 500.000 frames por segundo y se ve todo precioso a 1080 o bien ya dices bueno soy un cibreta irte a la Xbox One X y verlo a 4K este videojuego lo supera todo todo en el apartado técnico es increíble te va a quedar 500 veces anonadado con todos sus detalles gráficos maravillosísimos desde las guayas que vas dejando en la arena los surcos y todas las chorradas que puedes hacer con 500.000 elementos del escenario eso es genial el gunplay me parece bestial me parece brutal salvaje monstruoso los fatalities que le puedes hacer a los enemigos dan un gustazo muy especial la manera de reventarles las cabezas a los locusts la arma me parecen también maravillosas no sé es un videojuego divertidísimo la banda sonora de 10 la banda sonora de 10 todo lo que es el apartado técnico es de 10 el apartado artístico es maravilloso es un videojuego que ha superado en muchísimo a lo que es el Gears 4 en todo y cada uno de los sentidos me encanta su jugabilidad los efectos de sonido de película blockbuster que se han gastado muchísimo dinero en ella lo principal de todo es un videojuego muy 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 divertido eso es lo principal de todo ya viene todo lo demás pero lo principal divertidísimo así que ya partiendo de esa base los combates contra los jefes finales divertidísimo el diseño de cómo piensan los enemigos la inteligencia artificial de cómo piensan esos enemigos intermedios que no son ni jefes finales ni son meros soldaditos locust todo está perfectamente diseñado te pone la dificultad perfecta para darte por saco no sé es que todos los elementos me han encantado de este Gears 5 así que totalmente recomendado a todo el mundo y nada encima es que es un videojuego muy profundo por todos los modos de juego que tiene el número 2 que he estado a punto a puntito de ponerlo como mejor juego del año 2019 me parece lo vuelvo a repetir el mejor juego de acción que yo he visto en mi vida es el mejor juego de acción que yo he vivido es maravillosísimo en el puesto número 2 Gears 5 y gracias Microsoft por haber hecho esta obra maestra el número 1 ya llegamos ya llegamos yo lo siento mucho este videojuego pues sí podría haber estado en el puesto número 2 en el puesto número 3 el Gears 5 es maravilloso pero el Resident Evil 2 Remake ¡oh! es que encima no te lo esperas es que no te lo esperas te pillas totalmente por sorpresa dices tú bueno a ver que es capaz de hacer Capcom aquí y ves todo lo mejor que lo recoge de ese tono de lo que es los Resident Evil clásicos una vez más le da el respeto que se merece a los zombies los zombies dan mucho miedo en este videojuego hay muchos elementos que lo convierten en una obra magistral en una obra totalmente redonda y en un videojuego de 10 en primer lugar el perfecto diseño de lo que son los escenarios y la perfecta ubicación de lo que son los enemigos contando con que tienes la cámara al hombro para disparar siempre os vais a dar cuenta de que todos los enemigos os vienen de frente que todo está perfectamente diseñado para que no os volváis locos cuando están a los lados los enemigos no este videojuego es muy 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 pasillero muy pasillero pero precisamente está perfectamente bien dirigido para que un videojuego tan sumamente pasillero sea divertido en cuanto al gunplay en cuanto a los enemigos son muy resistentes los zombies el nivel de dificultad está perfectamente aplicado te va a hacer sufrir la física de este videojuego son bestiales cuando tú le pegas un escopetazo a un zombie le quitas la mitad del cuerpo y ves que el zombie se empieza a arrastrar hacia ti con la mitad del cuerpo que le acabas de volar y dices uy 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 esto es muy grande es un videojuego precioso lo digo así aunque sea un videojuego espeluznante en cuanto a las vísceras hay muchísima sangre y vísceras otra cosa que me ha encantado es un videojuego increíblemente bonito a lo mejor en cuanto al apartado técnico lo que es el motor gráfico pues a lo mejor no está o sea no está a un nivel de un Gears 5 en eso estamos todos de acuerdo no está a un nivel de un Red Dead Redemption 2 en eso estamos todos de acuerdo ni siquiera a un nivel de un Anthem y videojuego así pero es que es tan bonito es tan precioso todo lo que vemos y el reimaginario de lo que es el videojuego clásico Resident Evil 2 luego siempre pongo yo el debate encima de la mesa de cuál es mejor o cuál preferís vosotros Resident Evil 2 clásico o este Resident Evil 2 remake yo lo tengo muy claro me encanta este Resident Evil 2 remake que en todos los apartados muy variado además luego está perfectamente el diseño de lo que es Mr. X lo nerviosísimo que te pone me cago en Mr. X mil millones de veces la importancia del sonido realmente en este videojuego los efectos de sonido son gloriosos lo nerviosísimo que te pone en todo momento las pisadas de Mr. X rodeándote que ya no sabes por dónde te va a venir y siempre te pega el susto lo que son los leakers también te ponen muy nervioso porque dices vale se supone que andando no me van a oír pero oye te ponen aún así muy muy nervioso y de vez en cuando dicen guay que voy a por ti y dices uy que sustillo me he acabado de dar hay grandes novedades en este Resident Evil 2 remake con respecto al clásico hay diferentes estancias que antes no estaban que son muy muy bien recibidas el principio del juego es antológico en la gasolinera como llega hasta la comisaría me parece de 10 me parece de 10 y a mi la comisaría es que es una de las estancias que menos me han gustado en toda la saga de Resident Evil y sin embargo en el Resident Evil 2 remake la comisaría me parece un lugar fascinante una óptica totalmente distinta es maravilloso de verdad banda sonora muy buena en el sentido de que una vez más es de atmósfera pero es que la atmósfera que logra crear es es maravillosísimo videojuego muy muy divertido que ya lo he rejugado 500 mil veces eso es lo importante de un videojuego que no es excesivamente largo un videojuego que ya lo sabéis podéis jugarlo desde la perspectiva de Claire o de la perspectiva de Leon Kennedy cuando te pasa el videojuego pues ya podemos jugar desde la otra perspectiva desde otro punto de vista que está muy bien pero eso lo he jugado 500 mil veces luego está encima los DLCs que pusieron gratuitos que era bueno el modo S emisiones que son dificilísimas pero difíciles como la madre que los parió que tienes que medir al milímetro donde gastar cada bala o donde no gastarla con los enemigos y luego otra cosa muy importante eso los enemigos todos los enemigos todos los enemigos del Resident Evil 2 Remake te ponen nervioso o sea lo pasan mal lo pasan mal y bien a la misma vez que es muy importante esto que un juego de miedo sepa medir perfectamente en donde un jugador no lo puede soportar mal y lo deja como es el caso de los Outlast que a mi no me gustan tanto o de un insomnia y cosas así no en este videojuego te gusta pasarlo más es divertido pasarlo más es un videojuego muy 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 rejugable me encanta todo todo en este videojuego me encanta un videojuego de 10 de 10 extraordinario maravilloso así es como se tiene que hacer un videojuego totalmente redondo no le pongo ni una maldita pega al videojuego excelentísimo si acaso si acaso que hay demasiados objetos especiales siempre he estado en lo que es la saga pero en este Resident Evil he visto demasiados objetos especiales y lo estás pasando tan mal que dicen mi cago en la leche ahora a donde tengo que ir cosas así ¿no? en fin si eres vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos número 1 para Resident Evil 2 Remake maravillosísimo año 2019 aunque bueno para mí el número 1 si hubiese sido así pero hombre no voy a dar a vosotros la murga para mí hombre el número 1 el Shenmue 3 el numerísimo 1 para mí el Shenmue 3 maravilloso videojuego era todo lo que me esperaba y más me esperaba un videojuego una producción bastante más modesta bastante más humilde y me he encontrado con un maravillosísimo videojuego que yo creo que todos los fans y todos los seguidores de Shenmue 3 nos encontramos en una nube este es mi número 1 real pero de toda la generación pero bueno yo sé que no sería el mejor juego del año eso es una cosa totalmente personal mía me encanta ese mundo pero bueno señores vosotros vosotros decidís cuál es vuestro goti cuáles han sido vuestros 10 mejores videojuegos para mí estos son los 10 mejores videojuegos realmente del año 2019 del mejor año de la década y que estar en este top 10 desde luego sí que es verdad que tiene que tener una obra maestra y tener un máster en eso en genialidad maravillosísimo todos los videojuegos que han estado en esta lista vosotros echáis alguno de menos del año 2019 vosotros lo pasáis muy muy... ya lo sabéis globos globos señores y desestranding le han quitado todos los ceros en metacritic y aún así tiene un 7,4 mi enhorabuena pero señores por favor los de globo dicen se es el norman rido ha hecho mucho daño por favor sálvanos señores globo globo bajad la aplicación del móvil lo tenéis en la descripción del vídeo el enlace pincháis y ponéis ya lo sabéis lo que es la promoción lo que es globo globo gamers y entraréis en el sorteo de una nintendo switch con su pokemon espada y también esos 5 euros de descuento para el primer pedido también tenemos instant gaming señores instant gaming señores por favor precio Resident Evil 2 Remake el GOTY está a 15 euros a 15 euros en instant gaming y luego ir revisando todo lo que son los videojuegos de instant gaming porque el vuestro seguro que está muy barato The Division 2 está baratísimo Sekiro está muy barato así que vosotros ir mirando y jugando con los precios que seguro que encontráis maravillosas ofertas en instant gaming luego tenemos Amazon el producto que yo estoy promocionando últimamente en Amazon es Pokémon Espada pincháis os vais a Pokémon Espada os lo compráis si queréis o no o compráis cualquier otra cosa en Amazon con mi enlace que os estaría muy agradecido en fin señores vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos estos son los 10 videojuegos mejores para mi del año en cual de vosotros incluiríais un enorme abrazo a todos que lo paséis muy muy bien con los videojuegos como yo me lo he pasado maravillosamente bien con todos estos videojuegos maravillosos años lo pasáis muy bien hasta luego athló 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 Gracias.